Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día. En el ámbito nacional, el Pleno del Senado de la República, con 115 votos a favor y dos abstenciones, ratificó el nombramiento de Manuel Mondragón y CALP, como Comisionado Nacional de Seguridad, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. En nuestro país nadie está libre de la violencia criminal. La nueva estrategia de Estado que ha planteado el presidente Peña Nieto requiere de un trabajo coordinador, transversal e institucional, que subsane lo que nuestro país requiere para vivir en paz. Actuaremos contundentemente sin duda en combatir a los grupos delictivos detectados para evitar su propagación, afirmó Mondragón y CALP. En las finanzas Las reservas internacionales se redujeron por tercera semana consecutiva, con lo cual se debilita levemente el escudo financiero del país, informó el Banco de México. Con la baja de 291 millones de dólares registrada entre el 18 y el 22 de febrero, el saldo de las reservas se ubica en los 164.715 millones de dólares, informó el Banco de México a través de un comunicado. Cultura La empresa tecnológica Microsoft lanzó Internet Explorer 10 este martes para millones de usuarios, esperando que la última versión del navegador líder del mercado le haga recuperar clientes que han migrado al Chrome de Google y la ayude a establecer un punto de apoyo en el campo de los navegadores para móviles de rápido crecimiento. En los espectáculos Ilse, Ivonne y Mimi, integrantes del grupo Clans, regresarán a la escena musical con un espectáculo en el que recordarán sus mejores éxitos, en el Plaza Condesa, el próximo 20 de abril. Mientras que la Ciudad de México se espera un día caluroso, la temperatura incrementará de 9 grados centígrados por la mañana a 28 grados después del mediodía, informó la Secretaría de Protección Civil, Capitalina. En los deportes, los incidentes violentos en el fútbol siguen vigentes y autoridades gubernamentales y de la Federación Mexicana del Fútbol se deslindan de la situación para erradicarlas.